Bienvenida y bienvenido a la tarea final de la unidad 5 del MOOC Educar en Igualdad. Me llamo Gloria Serrato Asat. A lo largo de esta unidad hemos repasado propuestas para prevenir la violencia en las que la coeducación juega un papel fundamental, así como recursos para sensibilizar y actuar favoreciendo la igualdad. Muchas de estas propuestas señalan la necesidad de la implicación de toda la sociedad. Nos concierne a todas y a todos. En esta tarea final te invitamos a desarrollar tu propio plan para favorecer la igualdad en tu entorno, ya sea el personal, el familiar o el laboral. Para desarrollar tu proyecto encontrarás pautas en la plataforma del MOOC para hacerlo paso a paso, así como recursos para realizarlo usando los entornos digitales que facilitan su comunicación y difusión. Es muy posible que al compartir aprendizaje y enseñanza con personas que se desenvuelven en diferentes sectores y en diferentes ámbitos, la riqueza de la diversidad de conocimientos, experiencias y prácticas, aporte perspectivas, recursos y acciones que nos enriquezcan a todas las personas que participamos en este MOOC. Te animamos a compartir, publicar y difundir el resultado de tu tarea a través de las redes sociales con la etiqueta Educa Iguales. Adelante y buen trabajo. Adelante y buen trabajo.